Reunido en Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión casi de 70 millones de euros para la prestación de las terapias respiratorias domiciliarias, 69,5 millones de euros, casi seis, 69,6 millones de euros. Y estamos hablando en una inversión a cuatro años que terminará a mitad del año 2022 y que está relacionada principalmente, como he dicho, con las terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ventilación asistida.